En el sector San Carlos, residentes dicen que no se toman medidas para evitar el cólera. Otros dijeron desconocer que en el lugar hay casos de la enfermedad. Yo tengo siete hijos y mi familia, ¿todo el mundo tiene preocupación? ¿Por qué aquí no hay que tomar medidas? No, no haces nada de eso por aquí. En San Carlos aquí no me he dado cuenta de que hay cólera por aquí. Yo aquí no he oído menta de eso que aquí se está tomando cólera, no. Aquí no. Yo creo que yo sepa que yo no lo he oído aquí, no, que aquí no estamos. Mientras que en Capotillo, donde también el Ministerio de Salud Pública confirmó varios casos, algunos tampoco toman medidas. En ese sentido, el presidente de la Junta de Vecinos de ese sector se mostró preocupado porque los casos puedan aumentar debido a las condiciones de algunos de los puntos donde se confirmaron los casos. Yo hasta ahora no estoy haciendo nada de eso porque prácticamente yo hasta ahora vivo solo y no siento nada de eso, no siento nada de eso. Le echamos cloro al tanque, en la orilla, nos lavamos bien las manos. Si vamos a comer, nos lavamos bien las manos y eso todo. Hace mucha falta la representatividad del problema sanitario porque el ayuntamiento ha descuidado todas las labores del sector Capotillo. Pero también la dirección de Alcantarillado, de Santo Domingo Cas, hay muchos baños tapados. En tanto que en la sursa, algunos expresaron que mantienen las mismas medidas básicas como el lavado de mano. Cada vez que uno va al baño, uno se lava su mano con jabón. Los alimentos no los deja vivir bien. Y nos pasamos en la mano. No cogemos corte con el cloro, nos lavamos la mano antes de comer. Al agua le echamos cloro también. Sí, claro, porque hay que evitar. Y uno más que tiene hijos pequeños. Son al menos 17 los casos de cólera que hay en el país. Se recuerda que el cólera es una infección diarreica aguda causada por la ingesta de agua o alimentos contaminados con la bacteria que causa la enfermedad. Para Telenoticias, Paola Mateo.